Tu nombre es Napoleón, me les voy a presentar Comandante es hombre en Baja California, soy guardia estatal Altos del gobierno, con los que navegó secretario nacional Me reitero mi amistad Allá por la tía Juana, mucho tiempo le expelí 100% con gobierno, yo no manejo bandera, la mañana no existe aquí No soy de compromiso, siempre de frente y topón Roble 1, clave fui, todavía sigo aquí Comandante es Florentino, Ereida y Luciano en la municipal Me navego en las alturas con los altos del gobierno, relaciones hay por ahí Agradecido comandante silba en la ministerial Se lo vuelvo a reiterar La Baja California, tengo una flor de algodón Una nueve muy hermosa, me mantiene al pie de guerra Por ella respondo yo, una treinta que me espera Cuatro dejas que voy a verlas, ellas son mi adoración Soy su padre, sí señor Nació en Obregón, Sonora y en la Baja navegó Aficionado al deporé, te lo llevo aquí sus preferidos Y aquí los apoyaré Un amigo inseparable, que en las buenas y en las malas Me amistad le brindaré Él es Pedro Coronel Estatal es Sol, Mejía y Herrera, también Rojo, Cuevas, Piñero y Cortés Tres hermanos de familia, dos hombres y una mujer de todos Yo soy el menor Cuarenta y siete son las primaveras con que cargo yo Mi nombre es Napoleón ¡Ay, qué lejos!